Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quede y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar SlimeShot. Es un software que nos da la posibilidad de hacer videoblogs. Bueno, no videoblogs, blogs de vídeos sin crear contenido en un par de minutos. Lo que hacen es tener un script, y ese script escanea vídeos de la temática que tú quieras y los mete automáticamente en un blog de Wordpress. Es muy sencillo hacerlo y además tú puedes ponerle a los vídeos un CTA o un llamado a la acción con tu propio producto, ya sea de afiliado o ya sea de cualquier producto que estés promocionando. Es muy sencillo de usar y nos ahorra mucho tiempo al crear contenido para un blog. Te lo voy a presentar por dentro. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque este vídeo te va a gustar y a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita. Si aún no tienes una lista de reproducción de herramientas, créala ahora mismo, dale clic al más, guarda en una lista de reproducción y pon una lista que se llame herramientas con Betty Romerito y ahí la guardas y lo tienes todo localizado. Pues vamos a ver qué es esto del Slime Shot, qué software es este y cómo nos va a nosotros a facilitar la vida porque de lo que se trata es de que nos facilite la vida. Te voy a presentar la página, es esta. Esto es Slime Shot, dice que nos garantiza. Me dice que en dos clics ya tenemos cualquier enlace en frente de 122 millones de compradores. 122 millones se refiere a YouTube, no a otra cosa. En sólo 29 segundos. Y ya nos ponen todo lo que puede hacer, que viene en autopiloto automático, que es perfecto para novatos, rápidamente te ponen 122 millones de personas, no hace falta habilidades técnicas, en fin, una serie de cosas. Ya sabes que siempre las páginas de ventas están en un hype. Sobre todo este tipo de páginas que llaman mucho la atención, nos cuentan la historia de cómo han llegado a crear el software. Bueno, yo me quiero ir hasta abajo para que veamos, porque estas páginas son muy largas, tienen mucha imagen, mucho diseño, poquito texto, tienen tutoriales, tienen un soporte técnico, y que es una buena solución, sin importar tu nicho. Así es marketing de afiliados, video marketing, e-commerce, o shipping, blogging, high ticket, o creación de cursos. Tú necesitas tráfico, y Slime Shot te ayuda a conseguir ese tráfico. 17 dólares, pero ya sabes que ese es el front end. Luego tiene un montón de app sales. No te hace falta dominio, no te hace falta pagar por tráfico, no necesitas pagar mensualidades, sin autorrespondedor, sin hosting, no necesitas un sitio web, en fin, te dice un montón de cosas. Vamos a verlo, ahora mismo, por dentro, ese es Slime Shot, una aplicación web, tecnología de dos clics, el Billing Traffic, Training, en inglés, desde luego, soporte en inglés, y los bonuses. Vamos a verlo por dentro, Marketer. Este es Slime Shot, viene el Training, si yo le doy Training, le voy a dar click, me va a aparecer aquí, el Training, voy a quitarle volumen, y te van a decir exactamente, qué es Slime Shot. Fíjate que son 14 videos, ves, 14, y te van a decir, cómo puedes sacarle mayor provecho, cómo puedes unirlo, cuando tú entres a la herramienta, pues ya lo podrás ver paso a paso, porque es un poquito largo, es muy sencillito de entender, están alojados en Vimeo, por lo tanto, no puedo ponerles una traducción, pero es muy sencillito, si tú vas siguiendo lo que hace en la pantalla, verás que es exactamente lo que está aquí, y cómo puedes hacerlo tú, es Wordpress, así que no tiene ningún problema, y vamos a ver qué tiene. Puedes buscar vídeos, está pensado para Anglo, para búsquedas Anglo, si yo le pongo por ejemplo, Marketing de Afiliados, Search, me pone un error, porque me dice que la API de YouTube, no la he puesto, efectivamente, antes de hacer cualquier búsqueda, tenemos que setear el API de YouTube, y para eso, te vas a ir a las integraciones, y tienes que poner el API de YouTube, y el acceso de Vimeo, esto lo tienes en el training, aquí en el training, te van a decir, te va a decir exactamente, cómo puedes enlazar, el API de YouTube, con el software, pues de lo contrario, no te va a servir, bueno, luego vienen los vídeos guardados, ahora mismo no hay nada, viene el Website Builder, esto, te tienes que bajar el temp, y el plugin, los instalas en tu Wordpress, y se enlaza, con lo que ellos, te van a hacer de la integración, luego vienen muchos upsells, vamos a verlos todos, Slideshot Unlimited, el hecho para ti, One Key Pay Days, el Automation, un montón, como tienen tantos, y el Reseller, claro, sin Reseller, no se puede hacer nada, yo tengo el Reseller, desde luego, si no, no podría darlo a mi lista privada, porque mi lista privada, lo tiene, mi lista privada, va a tener exactamente esto, que están viendo en pantalla, lo van a tener ellos, si estás en mi lista privada, pues corre, donde ya sabes, que están todos nuestros freebies, porque vas a tener acceso, a Slideshot, para que puedas probar, este Tem, y este plugin, en el cual vas a poder, poner contenidos en vídeo, no te hace, transcripción, simplemente pon el vídeo, y tú puedes, puedes poner en el vídeo, un CTA, con el enlace que tú quieras, pero no le va a extraer los textos, eso no lo hace, simplemente pone el vídeo, pero oye, nos va a ahorrar mucho tiempo, de búsqueda de vídeos, o bien, de estar creando contenidos, para un sitio, de afiliados, sobre todo, de afiliados de este tipo, y eso hace Slingshot, por dentro, es esto, ya lo haces, si estás en mi lista privada, desde luego, lo tienes ya mismo, y si no estás en mi lista privada, hombre, no te lo pienses más, es momento, que te inscribas, porque por una pequeña, matrícula, más una membresía mensual, tú vas a tener, todos los freebies, que yo estoy presentando, sin pagar, un solo centavo, de más, bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí, solo quería presentarte, este software, y ha sido muy, muy rápido, espero que te haya gustado el vídeo, que le veas la utilidad, sobre todo, si estás en el ámbito, del marketing, de afiliados, porque te va a servir mucho, te va a ahorrar mucho tiempo, te voy a dejar la descripción, aquí abajo, por si no estás en mi lista, y lo quieres, bueno, pues te dejo aquí, la descripción, para que tú lo puedas comprar, y si estás en mi lista, ya sabes lo que tienes que hacer, lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, te agradezco mucho el tiempo, que has tomado para ver este vídeo, y te recuerdo marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos, vamos, 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 Gracias.